Sin exagerarte, hoy quiero decirte que solo contigo Descubrí lo que para mí era algo desconocido Llegaste y entraste en mi alma sin pedir permiso Pa' hacerme sentir que la tierra es un paraíso Es única la manera en que me amas y eres la eminencia Si estás en mi cama Contigo no existen defectos Contigo hasta el mundo parece perfecto Contigo no me falta nada Me siento completo en todos los sentidos Me hacen tan feliz tus detalles que son tan valiosos Pero tan sencillos Contigo quiero estar por siempre Tú eres la indicada estoy convencido Porque hasta mis últimos días Yo quiero vivirlos Y que sea contigo Ay preciosa Y de veras mi reina Todo cambió desde que Llegaste y entraste en mi alma sin pedir permiso Pa' hacerme sentir que la tierra es un paraíso Es única la manera en que me amas y eres la eminencia Si estás en mi cama Contigo no existen defectos Contigo hasta el mundo parece perfecto Contigo no me falta nada Me siento completo en todos los sentidos Me hacen tan feliz tus detalles que son tan valiosos Pero tan sencillos Contigo quiero estar por siempre Siempre tú eres la indicada Estoy convencido Porque hasta mis últimos días Yo quiero vivirlos Y que sea contigo Contigo Siempre contigo Contigo Entra Contigo ¿YUPO O Bien Lo Ai